Evidentemente y para nadie es un secreto que el gobierno de Gustavo Petro atraviesa por uno de sus momentos más críticos pasando desde mentiras, sabotaje, shows mediáticos, escándalos también que se han convertido hasta mediáticos y ahora último se conoció de otro gran golpe Se trata de que Roy Barreras, gran aliado del gobierno de Gustavo Petro y quien ayudaba a agilizar algunos procesos para realizar las reformas, los planes de desarrollo y bueno, otras cosas más debe dejar el Congreso y se conoce que es por doble militancia Miremos esta nota completa Roy Barreras ya fue notificado de fallo que lo saca del Congreso ¿Qué sigue? La decisión la tomó la sección quinta del Consejo de Estado El Consejo de Estado anunció que ya notificó al Roy Barreras la decisión que le anuló su elección como senador de la República por incurrir en doble militancia Tras la notificación, el presidente del Congreso deberá dejar el cargo a menos que presente en los próximos dos días un recurso que se llama la declaración o adición a la sentencia Si esto no sucede, queda en firme la decisión y la Secretaría de la sección quinta del Consejo de Estado enviaría una comunicación al Congreso para que ejecute la decisión y Barreras tendrá que salir de esa unidad En todo caso, también está pendiente el trámite de la tutela que anunció Roy Barreras y sería presentada para pedir la protección de derechos fundamentales La decisión del alto tribunal señala que Barreras incumplió con el deber institucional al renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha límite para inscribirse en las elecciones del periodo 2022-2026 pues se presentó como del movimiento ADA y en el partido anterior fue elegido por el partido de la U La sección quinta analizó las normas constitucionales aplicables al asunto y los precedentes de la corporación y determinó que con los actos legislativos 01 del 2003 y del 2019 y dijo que la expulsión del demandado del partido de la U no lo eximía de su deber de renunciar a la curul en el plazo constitucionalmente establecido Por aquí vemos un artículo del colombiano Me quitaron todas las inhabilidades y todos los caminos están abiertos Roy Barreras El presidente del Senado esquiva a hablar de una posible candidatura a la presidencia Dice que legalmente podría ser ministro de gobierno El presidente del Senado, Roy Barreras, tiene las horas contadas como cabeza del Congreso de la República después de que un fallo del Consejo de Estado anulara su elección en la contienda legislativa de 2022 por doble militancia La determinación de los jueces simplemente adelantó su retiro por unas dos semanas pues el congresista estaba próximo a separarse de su curón para terminar su tratamiento médico contra el cáncer enfermedad a la que le dedicó parte de su nuevo libro Bailando con la Muerte Su retiro se consumará una vez sea notificado de manera oficial del fallo de los magistrados y con él tendrá el camino libre para dedicarse a su partido Fuerza de la Paz Pensar en las elecciones regionales de octubre y especialmente en las presidenciales de 2026 Y es que son tan amplias las posibilidades que tiene Barreras a partir de esa decisión que en el tablero estaría incluso la posibilidad de ser ministro si el mandatario Gustavo Petro así lo desea El colombiano le preguntó al senador si se ve como ministro del gobierno Petro A lo que respondió que lo primero que tengo que hacer es terminar mi tratamiento médico y esas decisiones no dependerían de mí Podrían legalmente porque mis detractores a quienes felicito porque lograron esta pequeña victoria y les digo que no se celebre mucho porque aquí hay energía y convicción para volver No cayeron en cuenta que me quitaron todas las inhabilidades de manera que todos los caminos están abiertos Barreras asegura que está pensando en la unidad nacional en avanzar hacia la convicción de la paz Mi propósito es ese y mi partido, la Fuerza de la Paz, trabajará en ese propósito en las elecciones regionales y nacionales Una ruta que se abre camino en la carrera del congresista es la de perfilar su nombre para elecciones presidenciales de 2026 Una contienda que le faltan tres años pero que ya tiene a sectores políticos revisando perfiles a catapultar para ese año A la pregunta de si será candidato a la Casa de Nariño el funcionario respondió que ya había anunciado que quería servirle al país desde otros escenarios Hay un partido que me espera que es la Fuerza de la Paz y hay otros escenarios sobre los cuales seguir haciendo estos llamados a la unidad nacional Y evidentemente no es solamente un golpe para el gobierno de Gustavo Petro sino también para el pacto histórico Y es que hay bastante preocupación por lo que puede seguir y lo que puede significar este gran golpe para Gustavo Petro para su gobierno ante tanto detractor que hay Y es que miremos la explicación que nos da Alejo Vergén en su canal de Youtube Ya pues no está en el congreso por una supuesta doble militancia también Segundo, aunque para mi Roy Barreras es un personaje nefasto y que en cualquier momento puede traicionar al presidente Gustavo Petro Y a todo el gobierno y a todo el mundo y girar hacia otro péndulo político Eso es cierto La verdad es que este señor es uno de los que está logrando agilizar las reformas en el Senado de la República Reformas del presidente Petro Y para nadie es un secreto que Petro necesita a un zorro político como Roy Barreras para agilizar esas reformas y para que se hablan De hecho, en el Senado de la República se aprobó primero el Plan Nacional de Desarrollo Y hasta hace unos minutos se logró aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara Entonces, esa es la verdad Roy Barreras es un experto y un duro para agilizar procesos de debate en el Senado y para sacarlos adelante Y Petro necesitaba eso, por eso lo pusieron ahí de hecho Necesita a este tipo de gente en el congreso para lograr agilizar las reformas Por eso es un golpe para Petro, obviamente Así es, como lo explico muy bien a Leo Bergel Lo que necesitaba Gustavo Petro siempre lo tuvo con Roy Barreras Una mano derecha quien le ayudara a gestionar varios procesos en cuanto a sus polémicas De pronto reformas, planes de desarrollo y muchas otras cosas más Eso era lo que necesitaba y lo que le había servido y lo que le había surtido de buena manera Ante tanto detractor, ante una gran oposición Y bueno Además sabemos que Roy Barreras no es cualquier pejelagarto Es un hombre muy influyente De muy alto conocimiento Frente a varios temas Y de... Hombre, ha logrado cosas tan impensables Que jamás creía pues que nadie creía que lo iba a lograr Y lo logró Miremos qué es lo que ha logrado Con su labia, con su astucia Este Roy Barreras Miremos lo que dijo Daniel Coronel Roy Barreras es actualmente el congresista más influyente de Colombia No se trata solamente de que sea presidente del Senado Y en consecuencia del Congreso Sino que además es célebre por su enorme talento Para armar alianzas políticas Y sacar adelante trámites congresionales Contra todo pronóstico Roy Barreras logró construir la coalición más grande de la historia Alrededor del primer presidente de izquierda del país Hoy parece fácil Pero hace un año le habrían dicho loco Al que vaticinara que tres partidos Que se entregaron en cuerpo y alma A la elección de Fico Gutiérrez Terminaran aglutinados alrededor de Gustavo Petro Con su nadadito al perro Lo logró Roy Barreras Así como consiguió aprobar una reforma tributaria Más severa Que la que tuvo al país incendiado Durante el gobierno de Iván Duque La capacidad de Roy ha sido tal Que fue capaz de poner a votar Al entonces senador Álvaro Uribe Y a su bancada A favor de facultades extraordinarias A Juan Manuel Santos Para revocar las órdenes de captura A las cabecillas de las FARC Con su labia invencible Convenció Uribe de dar el sí A una modificación a la ley de orden público A cambio de la aprobación De una simple proposición de constancia Por esos días José Obdulio Gaviria lo bautizó Como el médico al que el gobierno Graduó de constitucionalista Roy Barreras ha cambiado muchas veces de mano Ha sido capaz de poner su audacia Para la aprobación del acuerdo de paz Pero también lo ha hecho A favor de causas contrarias Como la reelección del ultramontano Alejandro Ordóñez Como procurador general Uno puede pensar lo que quiera De Roy Barreras Pero nadie le puede negar La inteligencia con la que Arma jugadas imposibles en el Congreso En esa materia Barreras es como Maradona en el fútbol Ha sido capaz de gambetear A los rivales más fuertes Driblando con la proposición sustitutiva Adelantándose varias jugadas Para marcar goles inesperados e improbables No por obra de la fuerza Sino de la astucia Quizás por eso Muchas veces Hasta sus más enconados rivales Terminan celebrándole sus logros También es un tipo simpático Y de enorme carisma ¿Es preocupante para Petro? Sí Bastante Toca esperar ¿Qué pasa? ¿Y a quién van a dejar A la cabeza del Congreso? Ojalá Que sea una persona Que deje gobernar A Gustavo Petro Y que le ayude En esos procesos Pero bueno Ustedes cuéntenme Qué opinan De esta noticia Aquí en la cajita de comentarios Dejen todas sus opiniones Y recuerden Todas las opiniones Son totalmente válidas Denle me gusta al video Compartan Y denle click En la campanita De notificaciones Para que estén muy pendientes De toda la actualidad Política de Colombia Hasta la próxima